a las muñecas te preguntarás en dónde estás ahora mismo si eres nueva en mi canal mucho gusto yo soy el bienvenida a mi canal y hoy voy a hacer el tema está si yo sé que es un poco tarde porque hace mucho que se está andando dando así por internet pero decidí que lo voy a hacer y antes que esto suponga es súper caluroso vamos a empezar ya estás vistiendo pues yo estoy vistiendo este pequeño suéter que este o nevi es un poquito corto y la camiseta que llevo debajo es de aeropostal y debajo una falda y alguna vez has estado enamorada si he estado enamorada ha tenido un rompimiento terrible se podría decir que no he tenido ningún rompimiento terrible punto para mí qué tan alta eres pues la verdad es que soy pequeña porque mido 51 cuánto pesas y ese día comí mucho bizcocho peso entre 200 y 300 libras algún tatuaje cuentan todas las marcas de niñez no no tengo tatuaje no me gusta y no creo que algún día me haga uno algún piercing realmente lo único que se podría contar como piercing en mí sería quizás los normales que uno lleva aquí en las orejas pero no no tengo más tiene alguna pareja de ficción favorita de hecho si tengo dos parejas me gusta la pareja de kate y de richard eso es en la serie de cáncer oh my gosh la serie es decir a mí me encantan las series de investigaciones pero está especialmente aparte de la investigación la veo por el romance que ellos tienen me encantan y otra pareja sería la de pita y la de cat y en juegos del hambre por ciento ya pronto se estrella la película dale me gusta si piensas quiero verla cuando se estrene show favorito tengo algunos favoritos que no me los pierdo todas las semanas está por supuesto casa este lo veo todas las semanas me encanta también todavía sigo a grace anatomy si aunque tiene toda una eternidad el show todavía me gusta y también veo a pretty little light bandas favoritas no tengo ninguna banda favorita porque normalmente me gustan los artistas que cantan son los solistas algo que extraña tener tiempo para hacer las cosas que me gusta porque en ocasiones no tenemos tiempo para hacer todo lo que queremos como por ejemplo me gusta hacer vídeos de youtube y no tengo tanto tiempo y en ocasiones no puedo hacer ninguno canción favorita ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¿Cuántos años tienes? Pues tengo entre 16 y 70 años A veces me siento de 16 y en ocasiones me siento de 70 años Signo del Zodiaco, lo siento pero no creo en eso ¿Qué buscas en una pareja? Ok muñecas, lo primero que busco en una pareja es que sea una persona responsable Que tenga sentido del humor Realmente no me importa mucho su físico pero por lo menos que tenga esas dos cualidades O y lo principal, que sepa conversar Es decir, que tú puedas hablar de cualquier cosa con esa persona ¿Frase favorita? Lo que arruina la vida no es un acontecimiento sino la interpretación que le das Oh yeah baby ¿Actor favorito? Ahora mismo me viene a la cabeza un actor del cual como que siempre que lo veo en una película Sea cual sea la película Me atrevo a verla sin ni siquiera averiguar si es buena o no Y es Johnny Depp Me gustan todas sus facetas En chiste, en drama Realmente es muy buen actor ¿Color favorito? Me gustan dos El rosado y el color lila ¿Música baja o alta? Me gusta más bien la música así como intermedia Ni muy alta ni muy baja ¿A dónde vas cuando estás triste? Pues normalmente lo que me gusta es estar alejada de las personas Porque si estoy triste casi siempre lloro y no me gusta que me vean llorar No es que diga que sea algo malo pero normalmente no me gusta que me vean llorar ¿Cuánto tardas en duchar? Si ese día me toca lavarme el cabello tardo más o menos media hora Pero si ese día no me voy a lavar el cabello tardo más o menos unos 10 minutos No me gusta desperdiciar agua ¿Cuánto tardas en arreglarte en la mañana? Pues entre bañarme y cambiarme tardo más o menos media hora y es porque en la noche dejo casi todo lo demás listo Eso te ayuda bastante porque así puedes dormir lo más que puedas en la mañana Les recomiendo que lo hagan ¿Alguna vez has estado en una pelea física? La verdad es que nunca he estado en una pelea física y doy gracias a Dios porque estoy casi segura que yo perdería ¿Qué te enciende? Me imagino que se refiere a lo que en cuanto a pareja ¿verdad? Bueno pues que esté bien arregladito, limpiecito, impecable Eso me encanta en las demás personas ¿Qué te apaga? Perdón que lo diga así pero es que tengo las preguntas en inglés y las estoy poniendo así como lo más cercano a que sea en español Bueno ¿Qué te apaga? Pues sería lo contrario una persona que no cuide de sí misma, que anda sucia, descuidada, eso no me gusta La razón por la que te uniste a YouTube Bueno pues el año pasado mi hermana que se iba a casar quería que esta que está aquí la maquillara Así que comencé a buscar maquillajes en internet para novias Y eso, un video me llevó a otra cosa y a otra cosa Hasta que descubrí esta comunidad en YouTube Me gustó y pensé, oh pero yo puedo hacer eso Imagínense después de un mes viendo todos esos videos me enamoré Así que aquí estoy ¿Miedos? Y mi mayor miedo es por ejemplo perder a mi familia Tan solo pensar en eso literalmente he llorado La última cosa que te hizo llorar No me acuerdo, hace mucho que no lloro La última vez que dijiste te amo a mi hermanita esta mañana El significado del nombre de tu canal El significado es el siguiente Me gusta el nombre de la tienda que tienen las hermanas Kardashian que es Dash Pero por supuesto no podía utilizar su mismo nombre Así que comencé a jugar con las letras del abecedario cambiando solamente la primera en el nombre de su tienda Y cuando llegué a la J me gustó como sonó y lo dejé Y le agregué Creates porque como que pensaba hacer un canal así como el que tengo De creando cosas y así Sí, esa vez se significa Último libro que leíste Leí toda la serie de Divergente Libro que estás leyendo actualmente No sé si cuenta como un libro Aunque porque realmente no lo es Por supuesto es una revista Pero lo último que estoy leyendo ahora mismo es una revista que se llama Pandora Es una que se hace aquí en mi país Es de moda y es súper buena Pero sí, eso es lo último que estoy leyendo Yo precisamente la estaba leyendo Último show que viste Estoy atrasada por dos capítulos en mis series favoritas Así que... Oh no Sí, ayer el último show que vi fue The Flash Realmente esa serie me gusta muchísimo Les digo, soy una adicta a todas las series Pero ayer esa fue la última que vi Última persona con la que hablaste Con mi hermanita hace un rato Relación con la última persona a la que le enviaste un texto A ver... Sí, a mi hermana fue la última persona Comida favorita Pasta Me encanta la pasta Lugar que quieres visitar Ok muñecas No solo uno, sino varios lugares me gustaría visitar Algunos de Europa Como por ejemplo España, Inglaterra Me gustaría también por ejemplo en América Latina Me gustaría visitar Argentina Ese país me llama mucho la atención realmente Y ya, no me acuerdo de cuál es más Pero sí, me gustaría visitar algunos países Me gustaría visitar muchos países Realmente me gustaría poder viajar por toda parte del mundo Y visitar diferentes culturas Último lugar que visitaste El último lugar que visité creo que fue la pizzería Pero ya hace un tiempo considerable Hace mucho realmente, bastante tiempo ¿Tienes un crush? Sí, pero no les voy a decir Última vez que besaste a alguien Anoche a mi hermanita Última vez que fuiste insultada No me acuerdo la última vez que fui insultada Sabor favorito No me gustan las cosas dulces, sino más bien agridulce Me emparago mucho y muy fácilmente con las cosas dulces ¿Qué instrumento toca? Ninguno Pieza favorita de joya Lo esencial, no ando con muchas joyas encima Lo más que me preocupo por andar es con unos aretes Que por cierto hoy no tengo Pero sí, normalmente eso es lo único que no me quito Y casualmente hoy no la tengo Último deporte que jugaste Soy malísima para los deportes Las veces que he intentado es por ejemplo Volleyball y no soy buena en él Última canción que cantaste Bailando de Enrique Iglesias Esa canción y el video Ay, me encantan realmente Frase favorita para ligar How you doing? What? ¿La has usado alguna vez? En puro relajo con mis amigas Última vez que te divertiste con alguien La semana pasada en casa de unos amigos ¿Quién debería contestar estas preguntas? Todo el que sí lo desee Porque yo estoy segura que ya casi todo el mundo en YouTube lo ha hecho Ahora me gustaría ponernos un pequeño reto Y es que aquí en los comentarios Tú que me estás viendo ahora mismo Contestes por lo menos 5 de las preguntas que tiene este tag Por si ustedes me olvidan cuáles son las preguntas Te las voy a dejar de todas maneras en la cajita de información Espero que se hayan divertido Este video es un poquito diferente de lo que hago No olviden suscribirse en este botoncito rojo que ves aquí debajo También recuerda darle me gusta a este video Porque me ayudas mucho, 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 mucho Si lo haces Y compartirlo con todas las demás personas Recuerda que tengo diferentes redes sociales Me puedes encontrar en Facebook, Twitter y en Instagram Como HashCreate Igualito como se llama mi canal Pero si lo estás viendo en un celular, tableta, etc, etc, etc Te voy a dejar el link aquí debajo en la cajita de información Para que vayas directamente y te suscribas Gracias por pasar por acá Y nos vemos el próximo domingo Bye muñecas Así que comencé a juzgar Juzgar Este lo que me Lo que más Pues En todas sus partes En En En